Muchas gracias Todo el mundo vámonos, ayúdame Canta a ti es igual por mi pesillo Nunca chaco a mi puerta sin huir el chiquito Tengo un chavo que me dice que me estás por aquí Lo que él debía hacer es ir y darles y un baño Y un aburrido que te tiene otra vez Y yo le pido un interés Y como pronto sale del ascensor Es la imagen de mis sueños El que yo quiero para mi cuerpo El chico con la pata de tu 512 Diga que mi padre el corazón no se dan Y yo sé que te lo hago cuando es noche y día Y no me puedo entregar El chico con la pata de tu 512 Y yo sé que me hace tu camuda y más Y yo sé que yo pienso que es noche y día Él es tu hoguera El chico con la pata de tu 512 El chico con la pata de tu 512 El chico con la pata de tu 512 Muchas gracias el chico con la pata de tu 512 Gracias